En este país, el año pasado, en el 2022, hubo 44.500 denuncias por violencia al interior de la familia y 620 feminicidios. Eso habla de una situación crítica de seguridad de las mujeres. Hola, ¿conocen el pañuelo verde? ¿Quería llevarse el pañuelo verde y usarlo? Bueno, yo he trabajado en aborto hace 17 años. Defiendo el aborto porque creo esto como algo que transforma la sociedad, no solo transforma a las mujeres que deciden, sino transforma social y políticamente a un país que piensa que las mujeres pueden decidir sobre su maternidad y no simplemente que son unas incubadoras que se reproducen y se reproducen. La situación de los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia sigue siendo crítica en términos de las amenazas, del hostigamiento, de la desaparición y del asesinato. Digamos que en este laboratorio como tal estamos haciendo énfasis en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales, con violencia basada en género, prevención de embarazo adolescente y lo queremos plasmar en este laboratorio artístico. Es igualdad de género, la igualdad de género es identificar si mitad aún limitamos a otra. No, es un cuerpo porque se supone que la mujer no ama su cuerpo. Esto es sobre mí y el poder de las mujeres. Gracias. 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 Gracias.